Estamos en conexión con Fernando Romero, ya lo tenemos en línea, pero antes, ponemos un poquitito del tema. A ver, escuchen, escuchen, escuchen. 11 33 47 7226, nuestra vía de comunicación. Acapela, eh. Con el chal, vamos. ¿Qué era? ¿Lo tenemos ahí, Fernando? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 bien. Por suerte, contento. Bueno, se hizo famosísimo este tema, lo cantaron en todos lados. ¿Qué se siente cuando alguien arma un tema así, una letra así, y lo cantan en todos los estadios? Y la verdad es que es interminable, ¿no? Lo que uno siente. Es como que nunca terminás de sorprenderse, nunca terminás de caer, ¿no? Como que siempre hay cosas nuevas y es como una eterna novedad, por más que la canción es siempre la misma. Claro. Siempre viene con algo novedoso, con algún otro momento que la canción regala, ¿no? Y que uno tiene que saber disfrutar. Claro. Ahora, ¿cómo lo pensaste? ¿Te salió de una? ¿Cómo fue el tema de hacer esta letra? ¿Cómo te salió esta letra? Sí, a ver, no sé si fue premeditado todo lo que sucedió, ¿no? Sí, bueno. Sí me pasó que, bueno, que un día dije, sería lindo tener una canción nueva, porque cuando ganamos la Copa América no teníamos como qué cantar. Y ahí se me ocurrió, me escribí una canción nueva y después con el tiempo tuve la suerte de que un periodista en televisión me ha tirado a la expelición y me ha dado una nota. Y ahí poder darla a conocer. Después la canción, después de ese día, fue haciendo su camino sola. Bueno, pero fue medio futurista el tema de la letra, ¿eh? Había confianza. Había mucha confianza. Veníamos de ganar la Copa América. Había, a ver, estábamos campeones de la Copa América, el equipo bien consolidado, pero una Copa del Mundo había que ponerle ficha, ¿eh? Mirá, yo la escribí cuatro días después de la final. Tres, tres días después de la final del Maracaná. Así que estábamos con la confianza full, ¿no? En ese momento. Después igual el equipo no perdió más, está con Ana de Sosita. Sí. Entonces, como que esa confianza siempre se fue revalidando. Pero, bueno, yo sentía que esta generación tenía que tener una canción que les acompañe y que sea de ellos, ¿no? Que no sean más las canciones históricas porque sí, sino animarse a probar una canción nueva, ¿no? Y escúchame, ¿vos creaste alguna otra letra o solamente hiciste esta de muchachos? No, del ambiente del fútbol es solo esta. Después, bueno, para un retiro espiritual, yo soy catequista una vez escribí una canción, pero una sola. Y después en muchas misiones o vacaciones se me daba por cantar canciones de cancha y cruzar letras y hacer letras nuevas. Pero no es que sea una cuestión... Sí, tengo la práctica, ¿no? De esto, de estar jodiendo con amigos, pero no de tener 20 canciones escritas, ¿no? Claro, pero, a ver, lápiz, papel y te fluye. Y cuando me aprieto un poquito digo, bueno, dale, algo termina saliendo, ¿no? Pero, bueno, después de esta canción como que me cuesta mucho como imaginarme escribiendo otra, ¿no? Claro, claro. ¿Quién te corrige, Fernando? Generalmente me voy corrigiendo yo. Con esta canción me pasaba que en la original tenía un insulto y a los primeros amigos se la pasé. Uno que tiene un hijo me dijo, che, fíjate que si es una gracia de selección la cantan mucho los nenes y está bueno que esa palabra la cambie. Y la cambié yo, pero, bueno, escuchando la sugerencia, ¿no? Que me habían hecho en ese momento. Ahora, ¿puedo decirte algo personal? Sí. A mí, a mí, este tema me emociona. Ver cómo se cantó en el Estadio de River, que es este tema de acapella, que vos hiciste con el Tula, que estaba ahí al lado tuyo. Sí. A ver, da para emocionarse, es como el himno. Sí, la verdad que ese día me tocó, ese día fue con Panamá y estuve atravesado por un montón de sensaciones, ¿no? Claro. Cinco minutos antes que me toque cantar a mí, cuando, como salgo a escena, por decir de una manera, cuando salgo a la tribuna del estado del escenario, la gente la estaba cantando, pero desaforada. Y ahí me emocioné mucho, me acuerdo que en ese momento sí fue llanto todo. Claro. Y ahí dije, bueno, ahora te toca a vos, así que guardate la emoción y transmitila desde poder cantarla, ¿no? Claro. Salió muy linda, creo que fue un momento también que uno guarda para siempre y que un regalo más que la canción me hizo, ¿no? Fueron muchos y ese fue uno de los más lindos. Vos sabés que me imagino que por este tema algún beneficio te habrá dado y algún premio también me imagino que te habrá dado, ¿no? Sí, mira, en cuanto a premios me tocó recibir muchos reconocimientos, tanto desde Cultura de AFA, desde diferentes también entidades que trabajan por la causa Malvinas, hubo muchos reconocimientos así en lo personal y sí, también soy autor de la canción, con lo cual también percibo una remuneración, ¿no? Por la versión de La Mosca, así que bueno, que eso es muy lindo también. Claro. ¿Te juntaste con La Mosca para cantarlo? Sí, de hecho en el video de la canción del videoclip aparezco, estoy tocando el bombo ahí en el fondo. Bien, bien. Al otro día que yo canto la primera vez, nos contactamos en un programa de radio y quedamos en la posibilidad de grabarla y bueno, el tiempo después, ahora mira, el 21 de septiembre del año pasado grabamos el videoclip, así que para el 21 de septiembre también se va a cumplir un año de eso. Claro. Ahora, vos venís de la parte de la iglesia, de catecismo, de darle, estar con los pibes, más allá de que te gusta ser futbolero, porque lo que veo es que te gusta mucho el fútbol, más allá de dictar clases en catecismo, hay nada que ver sacar un tema para la iglesia a sacar un tema para el fútbol, ¿no? Porque tiene que ser bien movido, tiene que ser una cosa bien arriba, el fútbol, viste que las canciones de fútbol se... Sí, sí, tienen como otro tinte, ¿no? Claro. Otra popularidad, por decir de una manera. Claro, viste, porque es más pausadito, más tranquilo el tema de la iglesia, de las canciones de iglesia, de Católica, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la cancha debe ser un abismo. Creo que hubo algunas cosas que influyeron, que bueno, son cosas que siento, ¿no? Que en un punto no tuve que inventar nada por fuera de mi sentir, y cosas que me gustan, en la iglesia cantar las canciones que la iglesia canta, y en la cancha cantar las canciones que la cancha canta. Entonces, como que por ese lado fue que fui como guiando la cuestión por escribir sobre lo que me pasaba. Bueno, escúchame, ¿la gente te reconoce en la calle? No, no, no. Nada, de verdad. Ni en el barrio, no. Sí, cuando por ahí se enteran que soy yo, ahí dicen, no, sí, te tenía cara, o me piden foto, o autógrafo, depende, ¿no? Quién sea la edad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, más chiquito me piden mucho autógrafo. Inapercibido, 100% desapercibido en todos lados. Pero paso desapercibido, sí. Es algo que, bueno, que esté con alguien, que, no sé, alguien conocido, que, bueno, que por ahí, por eso me miran y se dan cuenta, ¿no? Pero si no, suele pasarme que no, que no me digan nada, ni me reconozcan. Che, y la verdad te tengo que felicitar, te tengo que felicitar de corazón, porque me movilizó muchísimo escuchar el tema del primer día, como te acordás cuando fue Brasil, Brasil, te decime qué se siente. Sí. Que lo cantábamos tú y te movilizaba. Lo mismo me pasó, o más con este tema, porque era apostar a la Copa del Mundo, ¿no es cierto? Sin haber empezado a transitarla, era muy loco. Pero bueno, había una confianza, había una conexión con los jugadores también, que fue una de las claves, ¿no? Che, y ahora se viene algo para la Copa América o para las eliminatorias, ¿estás armando algo o no? Mira, ¿sabés qué? Hablaba en estos días con Matías, el periodista que me hizo la primera nota, me decía, escribite algo, ¿viste? Y la realidad es que por ahora es como te decía antes, ¿viste? Estoy como cosechando, ¿no? Le digo, tantas cosas lindas que me ha dejado esta canción. Claro. Y desde lo sentimental, más que nada, ¿no? Porque después me involucró mucho, ¿no? Me involucró mucho desde lo sentimental la canción con lo que fue esta selección. Digo, por ahí es un momento más de estar disfrutando exactamente y bueno, ya vendrá el momento. Y dejá de preguntar esto, y para el final dejá de preguntarte esto, el feeling, ¿tuviste contacto con los jugadores? ¿Qué te decían? ¿Tuviste ese contacto de directo con los jugadores mientras estabas ahí? Mira, solo tuve contacto con ellos en Conmebol, yo fui a un evento de Conmebol. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Ahí, con esos cuatro que estuve arriba del escenario, con el resto no pude intercambiar palabras, ni fotos, ni mucho menos. Pero bueno, los cuatro que estuvieron ahí me saludaron, pero fue más lo que yo les agradecí porque no lo podía creer, ¿no? Entonces, no es que tuve un espacio de estar intercambiando, ¿no? Eso que... Ahora, y termino con esto, y te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche, ¿qué se siente? Porque uno admira, y es el ídolo de muchos, a Leo Messi, ¿no? ¿Qué se siente ver que Leo te canta el tema que vos construiste en un momento, no sé, o mirando el mar, o el sol, o la luna? ¿Qué se siente? Mirá, es increíble, ¿no? Creo que fue una cosa terrible ver lo que pasó en el último Mundial, ver a Leo que tantas veces se le había negado la posibilidad de ser campeón... También, verdad. Con la selección y en el Mundial, y pudiendo ganar la copa, y con la copa en sus brazos estar cantando mi canción. Es como que ni en el sueño de cualquier hincha entra eso, ¿no? Increíble, en el sueño de nadie entra esto, no en el hincha, en el sueño de nadie entra, Fernando. Mucho más que lo que podría haber soñado, así que, que es como, cada vez que veo imágenes me emociono como ese día, ¿no? Es verdad, es verdad. La verdad, y no tenías ganas de salir a la cancha y decirle, yo lo escribí, escuchame, yo lo escribí, no tenías ganas. Sí, pero bueno, yo si algo soy es muy respetuoso de lo que me dicen que tengo que hacer. Claro, claro, claro. Por ahí me llevan a algún evento y me dicen, che, no sé, tu momento es este, después tenés que mantenerte en este lugar. Ni esfuerzo las cosas, ni rompo los límites. Trato a respetar, porque creo que es lo que después te dejan la puerta abierta, ¿no? Si por ahí sos un descarado. No, obvio, obvio. No te llaman más y digo, bueno, no vales ser respetuoso. Siempre hay que ser correctamente político. Fernando, te agradezco un montón, te agradezco un montón esta nota, la verdad que te recontra, felicito. No sé cómo se te ocurrió esta letra, pero emocionaste a todos los argentinos, a todos, cuando te digo todos, son todos. Y vos viste la 9 de julio, la autopista, cómo se había llenado, todos cantando tu tema, era increíble. Fue impresionante. Fue impresionante, aparte en Argentina tener tanta masividad y sin problemas y festejando, es una cosa que no sé si la vamos a volver a vivir. Así que, por suerte, lo puede disfrutar mucho con los pies en la tierra, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. Te mando un abrazo, espero hacer la próxima nota con un tema nuevo, muy popular como este. Y nada, lo mejor, lo mejor para vos. Que seamos campeones. Ahora, que clasifiquemos y después la Copa América. Obvio, obvio, obvio. Que seamos campeones de todo lo que venga. De todo lo que venga, ahí va. De todo lo que venga. Te mando un abrazo grande y gracias, ¿eh? Nosotros paramos, nos vemos. Gracias. Bueno, pasó Fernando Romero, el que inventó la letra de muchachos. Increíble. ¿La tenemos ahí en punta para ponerla?